La verdad es que es un sueño estar aquí en esta mañana porque no sabíamos si íbamos a poder venir en el verano pero cuando llamamos a la agencia de viajes en ese momento lo que nos dijeron es Galicia está limpia entonces digo bueno pues antes que se manche vámonos para allá o antes que la manchemos nosotros así que compramos los billetes Elena como siempre vino en el avión con mi hija Miriam y yo vine en el barco hasta Huelva y gracias al señor estamos aquí con ustedes en esta mañana yo pensé que iba a venir menos gente sinceramente pero la verdad es que es una bendición estar aquí aforo completo aforo completo gloria a Dios gloria a Dios que bueno como decía el pastor Walter yo abrí en un momento de la alabanza nuestro Facebook caí en la tentación Elena me decía no se te ocurra abrir el Facebook nuestro mira que Walter se enfada mira que eso está muy mal yo como me puso ahí en la esquina castigado yo digo voy a abrirlo a ver qué pasa de Las Vegas de Cancún de varias partes de México de Estados Unidos de Argentina de la República Dominicana y si lo abriera ahora ni se imaginan ni se imaginan así es que damos gracias al señor por el privilegio que nos da de estar en esta mañana aquí juntos ya el pastor ha orado y yo le pedí un favor yo nunca pido nada pero esta vez dije mira te voy a pedir un favor si queréis que vaya a compartir la palabra no me des un tema no me digas habla de esto o habla de lo otro por favor tened misericordia de mí en esta ocasión porque yo tengo muchas cosas que deciros después ya vosotros podéis desarrollar los temas que queráis creo que vais a comenzar una serie no sé si se puede decir o no de Eclesiastes vale no quiero meter la pata vale pero yo tengo muchas cosas que decir en esta mañana y yo le doy gracias al señor por el privilegio que me da de poder estar aquí y compartiros lo que Dios ha hecho lo que Dios está haciendo porque esto es como una bola de nieve es algo que realmente a todos nos tiene con la boca abierta y yo quisiera en esta mañana comenzar leyendo un versículo que ya se lo he pasado al hermano de la mesa para que lo pongamos ahí en la pantalla y si puede ser lo leamos todos juntos y he elegido este versículo porque si yo preguntara en esta mañana a cada uno de los hermanos que están aquí en esta mañana reunidos ¿cuántos de vosotros habéis estado durante años leyendo cosas de la Biblia leyendo cosas de la palabra del Señor que por fe las aceptamos creemos en ellas jamás las pondremos en duda pero que las creemos en fe porque no la hemos visto permítame que os ponga un pequeño ejemplo mi abuelo murió con 106 años y una vez le presté un libro que se llamaba historias de la Biblia libro muy bonito que contaba precisamente las historias de la Biblia cuando después de un tiempo me lo devolvió le dije abuelo ¿qué te pareció? y me dice está bien dice pero son historias muy fantásticas ¿no? ¿tú crees en todo esto? y le dije totalmente ¿quién puede dudar de que un día el Señor sacó a su pueblo de Egipto y abrió el mar rojo y cuando intentaron cruzarlo los egipcios se ahogaron y que estuvieron 40 años alimentados milagrosamente por la mano de Dios y que todos los días excepto el Shabbat caía el maná y que de vez en cuando del interior de ciertas y determinadas rocas salía agua y que cuando querían comer carne venían un montón de codornices a más de 90 centímetros de altura ¿quién puede dudar de eso? lo creemos totalmente ¿y quién puede dudar de que un día tres jóvenes fueron lanzados vivos a un horno de fuego y no se quemaron y ni siquiera sus vestiduras olían a humo? lo creemos aunque sabemos que el fuego como te metas en el fuego te quemas ¿y quién puede dudar de que un día el Señor libertó a su siervo Daniel del foso de los leones? nadie nadie lo cuestiona bueno son cosas del antiguo testamento vamos al nuevo si queréis ¿habéis visto alguna vez algún pastor algún predicador algún cristiano que vaya por la calle y se entere en la gente que está enferma y los pongan en la calle para que al pasar la sombra de ese hermano se sanaran esos enfermos si alguien viniera a una de nuestras iglesias y nos contara eso diríamos bueno ya será menos ya será menos y quién puede dudar de que un día Felipe estaba en el desierto bautizando a un etíope y de repente el Señor lo arrebata y aparece en la otra punta del país si eso nos lo contaran hoy desde un púlpito más de uno diríamos y no habrá ido un taxi y no habrá sido un camello que pasaba por ahí y lo llevaron y que estaban dos hermanos nuestros en la fe dos siervos de Dios recién torturados cantando en una cárcel alabando a Dios y de repente aparece y se produce un terremoto tremendo en la cárcel si cosas realmente que si no fuera por la fe que tenemos sería prácticamente imposible poder creer en todas y cada una de estas cosas pues este versículo que yo voy a leer en esta mañana yo lo he leído y seguramente todos los que estamos aquí cientos de veces pero yo he comenzado a ver para la gloria de Dios la realidad de estas palabras lo ponemos 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman las podemos leer juntos vamos antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman el día 14 de marzo volvíamos del sur de la isla de Tenerife y al día siguiente teníamos un dilema era domingo celebramos o no el culto unos decían que sí otros decían que no al final el culto no lo celebramos y desde el 14 de marzo de este año 11 semanas estuvimos a puerta cerrada nosotros vivimos en la iglesia es una bendición que nos ha permitido el Señor porque durante 11 semanas con sus correspondientes jueves por medio nosotros emitíamos el culto una experiencia muy extraña estar predicando a sillas vacías pero sabiendo que hay muchas personas que te están viendo y escuchando en ese momento solamente tenía la ayuda de mi hija Miriam como seguramente algunos habéis visto una guitarra Elena rápidamente tuvo que hacer un curso intensivo en la mesa de sonido por eso a veces yo estaba en el púlpito con la tablet o con el teléfono y me decían no se oye no se oye se oye mucho a Miriam no se oye a Miriam coge la guitarra y era aquella una lucha realmente tremenda tremenda si a nosotros nos llegan a decir ese domingo todo lo que iba a ocurrir a partir de ese día nosotros no nos lo hubiéramos creído en ese momento nuestra página web nuestro canal de youtube tenía unos unos pocos miles de personas suscritas en menos de un mes llegamos a más de 100 mil suscriptores y eso que significa eso significa cada día cientos de llamadas cientos de correos cientos de whatsapp al principio yo lo hacía todo porque decía bueno ahora será la novedad pero llegó un momento en el que aquello nos desbordó de tal manera que tuvimos que comenzar a decir señor danos sabiduría para organizar todo esto millones de cristianos de la noche a la mañana pasaron de reunirse en sus respectivas congregaciones a estar encerrados en sus casas y claro que ponían los cultos hace 5 años yo grabé una predicación que la titulé en su momento el nuevo orden mundial a través de esa predicación que yo después la volví a escuchar porque digo bueno pero que es lo que dije ahí más de 3 millones y medio de visitas ha tenido esa predicación porque la gente estaba asustada la gente no sabía lo que estaba sucediendo y la gente buscaba en internet y ahí salían estos mensajes y otros el señor comenzó a sorprendernos de una manera tan espectacular que era desde que nos levantábamos por la mañana hasta bien entrada la noche todo el día todo el santo día teléfonos whatsapp correos electrónicos comenzaron a llamarnos de todas partes del mundo por mencionar algunos lugares Cancún las islas Caimán Hawái Australia Japón Afganistán pero lugares que decimos pero Dios mío pero como es posible que esté llegando tu palabra a esos lugares tuvimos que poner una centralita telefónica en la iglesia donde hay 9 personas atendiendo las llamadas constantemente tuvimos que dar de alta a dos números de teléfonos nuevos de la iglesia y Elena esta mujer ha trabajado y trabaja de una forma increíble porque está todo el día todo el santo día yo hasta para hablar con Elena ahora le mando whatsapp y le manda algún correo electrónico a ver si me contesta y me dice ahora no te puedo atender espérate ponte en la cola en esta mañana entrábamos en el canal y hay más de 277 mil personas suscritas y los expertos dicen que para hacerte una idea hay que multiplicar generalmente por 3 alcanzando a miles y a miles de personas pero esas miles de personas que se ponían en contacto con nosotros muchos iban a iglesias pero no podían asistir pero comenzamos a oír tragedias comenzamos a oír testimonios de personas que por muchos motivos habían dejado de congregarse en sus congregaciones por malos ejemplos por mala doctrina por lo que sea de Comodoro Rivadavia me llamó una familia que hacía 18 años que no se congregaba comenzamos a recibir correos llamadas mensajes de cantidad cantidades enormes de católicos que delante de la pantalla de un ordenador de una televisión comenzaron a escuchar y a escuchar y a escuchar la palabra y ustedes saben lo que pasa cuando una persona se expone a escuchar el evangelio que el evangelio es poder de Dios para la salvación y comenzaron a leer la biblia y comenzamos a recibir llamadas y mensajes y correos de gente que nos decía me tengo que bautizar de nuevo y ahora como hago para casarme porque estoy viviendo en adulterio y estoy viviendo en desorden usted podría casarnos por internet me llamó una vez una señora católica y me dice pastor yo he leído en la biblia que me tengo que bautizar porque el bautismo que hicieron en mi vida de pequeño no sirve y yo pastor lo que hice fui a la bañera de mi casa y me bautizé a mi misma usted que opina la gente comenzó a participar del pan y el vino en sus casas y nosotros prácticamente decirles nada testimonios de gente restaurada de gente sanada espiritualmente hablando de gente que ha vuelto a los caminos del señor pastores que abandonaron el ministerio por cansancio por agotamiento o por lo que sea que vuelven otra vez a predicar la palabra de dios grupos que comienzan a surgir por todas partes iglesias que han perdido a sus líderes en este confinamiento por el coronavirus y desesperadamente están pidiendo socorro y pidiendo auxilio y diciendo hermano quien nos puede atender antiguamente cuando una persona o alguien iba a abrir una iglesia a un lugar empezabas prácticamente de cero con dos o tres contactos que tenía hoy por hoy dios lo ha puesto tan fácil que el que quisiera en este momento servir al señor a tiempo completo podría hacerlo porque además de todo esto el señor nos ha suplido unos recursos que jamás en la vida jamás en la vida podíamos habernos imaginado que dios nos pusiera tantos recursos en nuestras manos para extender el reino de dios y a mí me gustaría que en esta mañana más que un típico sermón basado en un pasaje bíblico y nada más nos hiciéramos la siguiente pregunta voy a utilizar una frase que yo sé que no es una frase muy convencional no es una frase digamos bíblica pero nos va a ayudar para entender lo que intento transmitir y yo lo llamo el factor sorpresa el factor sorpresa para mí es eso que no entra dentro de un programa eso que no puedes amarrar ni controlar a priori eso que te pilla y tienes que saber reaccionar ante la situación y ese factor sorpresa lo vemos constantemente en la vida de Jesús pero constantemente sale de la barca con la intención de ir a predicar el evangelio a una región de su país y de repente pum le aparecen dos endemoniados gadarenos y se produce allí algo tremendo donde cientos y cientos de cerdos caen al mar y se ahogan y se produce una revolución eso es un factor sorpresa quien puede prever que te pase algo así quien puede prever que mi educación se manifieste en la persona como le pasó en varias ocasiones al señor jesucristo en la sinagoga de su época quien puede prever que vas tan tranquilo por la navegando por el mar de galilea y de repente se desate una tempestad tremenda y sea la ocasión y la oportunidad para que cristo tome autoridad y calme los vientos y la gente se quede con la boca abierta quien puede prever esas cosas quien puede prever que te inviten a una casa a predicar y en medio de la predicación el señor interrumpe el mensaje de pedro en la casa de cornelio y allí ocurre algo que los deja todos con la boca abierta quien puede prever que te vas a la azotea de una casa a orar y de repente te sobreviene un éxtasis y el señor te muestra algo que ni siquiera habías pensado y soñado jamás en poder verlo quien puede prever todas esas cosas quien puede prever que vas por la calle y alguien te toca y dice quien me ha tocado y de repente te enteras que una mujer inmunda con flujo de sangre ha sido sanada así inmediatamente sin orar por ella sin imposición de mano sin ni siquiera percatarte de ese milagro ese factor sorpresa lamentablemente algo tan habitual y común en la iglesia de cristo durante centenares de años ha prácticamente desaparecido hoy en día porque lo tenemos todo o intentamos tenerlo todo tan controlado tan amarrado tan esquematizado que ni siquiera el mismísimo Dios con todo mi respeto a veces nos puede sorprender y si algo el señor nos ha enseñado en este tiempo en este periodo largo de confinamiento largo y corto según como se vea es que hay cosas que no podemos proveer hay cosas que no podemos controlar cuando te llaman a las 4, 5, 6 de la mañana personas que se quieren quitar la vida como ayer me llamó un señor y me dice me acabo de despedir de mi familia no aguanto más me voy a quitar de en medio ¿qué haces ante una situación así? comencé a escribirle y al final después de un rato esperando que me contestara me dice pastor esta era la palabra que yo necesitaba para no tomar hoy esta decisión personas que han sido violadas personas que han sido secuestradas una familia recientemente una señora se pone en contacto con nosotros son cientos y cientos de testimonios que podríamos contar una persona se pone en contacto con nosotros recientemente su hija sus nietos y su yerno han sufrido un accidente de tráfico y se han matado todos ¿quién puede prever estas cosas? de Ciudad de Juárez una de las ciudades más peligrosas del mundo en México nos llaman con cada testimonio con cada tragedia con cada petición de oración entonces ante todo este boom ante este crecimiento espectacular de gente interesada por el evangelio gente nueva gente separada de los caminos del Señor gente que abandonó el ministerio gente que dejó de congregarse por distintos motivos yo un día oré y le dije Señor dame sabiduría ¿cómo organizamos todo esto? hemos pasado de ser la típica iglesia local ¿verdad? con sus cultos con sus actividades y de repente nos ha sorprendido todo esto y claro aquí cuando vamos a dormir la gente te llamaba y te decía buenos días pastor Dios le bendiga y eran las 2 de la mañana buenos días no nos íbamos a acostar ahora Dios puso en mi corazón crear una iglesia virtual claro cuando comenté esto con algunos hermanos me decían iglesia virtual ¿qué es eso? iglesia virtual porque tenemos los esquemas tan enraigados arraigados en nuestro corazón que parece que lo que se salga de lo cotidiano de lo normal de lo de toda la vida como que no ahora mismo nos han estado viendo en el tiempo en el periodo de alabanza chicos para que sepan ya soy famosos os han estado viendo en cantidad de lugares entonces dijimos bueno todas las personas que no tengan un pastor todas las personas que no tengan una iglesia todas las personas que se hayan convertido y reconciliado con el Señor en este tiempo todos los católicos que habéis conocido el evangelio en este tiempo os vamos a mandar una planilla para que la rellenéis nos la mandáis y nosotros estudiamos miles hermanos miles a mucha gente le hemos dicho que no porque tienen iglesia o por distintos motivos y ahora como atendemos a todos saben el trabajo que conlleva esto direcciones teléfonos peticiones de oración vidas destrozadas vidas restauradas entonces dijimos vamos a hacer algo vamos a hacer grupos vamos a poner en un grupo grupo uno a todos los hermanos que nos ven y nos siguen y están en contacto con nosotros de Estados Unidos vamos a hacer otro grupo con todo lo que es Centroamérica y Latinoamérica y vamos a hacer un tercer grupo con gente que nos sigue y piden ayuda y quieren que de alguna manera les atendamos de Europa tres grupos y hemos hecho reuniones a través de Zoom extraordinarias preciosas donde hemos pasado horas horas y horas con cada uno de esos grupos presentándose cada uno diciendo de donde son como se llaman si son cristianos si no son cristianos pero estando aquí en Galicia el grupo que está colaborando con nosotros para ayudarnos en la organización de todo esto nos dice hemos tenido que crear dos grupos más así que ahora no tenemos tres ahora tenemos cinco grupos y algunos dicen además viniendo de ti esa gloria a Dios suena a gloria que bueno porque la última vez que te vi era diferente que bueno pues estando aquí en nuestras vacaciones me dice pero no os desconectáis digo de qué me voy a desconectar de qué quieres que me desconecte si este es el regalo más hermoso que nos ha podido ocurrir en la vida con esta edad con este tiempo que llevamos en el ministerio desconectarme ahora de tener en nuestras manos a miles y a miles de personas que podemos predicarle orar por ellos claro todo esto es un arma de doble filo porque todo lo que digas todo lo que digas la gente lo hace me acuerdo que un día dije hermanos hay libros hay comentarios hay diccionarios bíblicos que sería muy bueno que ustedes compraran hermanos a los pocos días la gente tenía en las mesas todos los libros que yo había recomendado y me mandaban fotografía y me decían pastor ya los compramos o cualquier cosa que dijeras por eso que Dios nos guarde y que Dios nos dé sabiduría porque puedes llevar a muchísima gente a la ruina que es lo que ha pasado lamentablemente muchísimas veces es decir que Dios nos ha sorprendido y nos sigue sorprendiendo de una forma de una forma tremenda tremenda porque la iglesia y la obra no es nuestra sino es del Señor esto implica y si pudiéramos resumir todo esto en una palabra yo utilizaría la palabra trabajo esto es trabajo 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 y trabajo no hay día libre desde que te levantas hasta por la noche cuando no es un mensaje es una llamada cuando no es una llamada es un correo cuando no es un correo es algo urgente y es todo el día pero esto es lo que hemos orado durante años que Dios hiciera algo y yo quisiera en esta mañana preguntarles a ustedes como congregación ¿hasta dónde queréis llegar como iglesia? habéis roto muchos moldes y habéis llegado hasta aquí por la gracia de Dios pero hay más yo me alegro muchísimo de que esa puerta en esta mañana esté abierta porque me ayuda a decirles que la puerta de Revive ya nunca más volverá a estar cerrada porque ahora vosotros habéis abierto la puerta de vuestra casa y nosotros empezamos hace 20 años a transmitir nuestros cultos y teníamos un programa muy sencillito el streaming y cuando había el numerito arriba de 3 o de 4 venía el hermano y me decía hay 4 conectados 4 y 12 eran hermanos que se habían quedado en la casa y no habían podido ir al culto pero para nosotros 4 gloria a Dios 4 pero nunca queremos perder ese entusiasmo ese fervor por la obra de Dios porque es una bendición tremenda el ver el hambre que Dios está derramando claro tal vez en nuestra estructura religiosa nos gustaría tenerlos a todos dentro del templo dentro de la iglesia sí pero es que Dios hace las cosas como Él quiere y no como nosotros queremos y qué más nos da si los tenemos aquí o los tenemos allá el año que viene hemos ya hablado con los grupos estamos orando porque el año que viene queremos ir a visitar a sus países a los hermanos que nos están siguiendo los hermanos de Las Vegas que son un montón 6 familias 6, 7 familias reunidas en una casa y queremos conocerlos los hermanos de ese país los hermanos de otro lugar y hay tanta necesidad pero ahora nos vemos en una disyuntiva y es la siguiente es la falta urgente de obreros cómo vamos a atender a toda esta gente cómo vamos a atender a esta masa de gente que está clamando a gritos por enseñanza por discipulado saben la cantidad de gente que se quiere bautizar saben la cantidad de gente que quiere poner su vida en orden y no saben cómo pero cuando se lo decimos me dicen bueno pues si usted me quiere casar por internet cáseme ahora cantidad de cosas nuevas que nos están pasando y es que la iglesia no puede perder desde mi punto de vista el factor sorpresa el decir bueno tenemos el culto controlado tenemos el programa estipulado tenemos la alabanza organizada tenemos el predicador tenemos el pan y el vino tenemos si tenemos todo eso pero Dios tiene mucho más para todos y cada uno de nosotros y la iglesia que se atreva a romper moldes el ministerio que se atreva a ir más allá de lo conocido podrá ver en su ministerio podrá ver en su vida el cumplimiento de este texto cosas que ojo no vio cosas que oído no oyó ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman estas palabras de Pablo no son originales de él estas palabras las toma de Isaías Isaías capítulo 64 dice más o menos lo mismo que el versículo de primera de Corintios 2 lo que pasa que en vez de poner la frase los que aman a Dios pone los que esperan en él ¿y cuánto tiempo llevamos esperando hermanos? ¿cuánto tiempo llevamos esperando a que entre nosotros ocurran milagros? porque hay gente que necesitan milagros hay otros que no pero yo creo que Dios ha dicho ahora y eso se lo he transmitido a la iglesia yo creo que el Señor por su misericordia y por su gracia evidentemente no por méritos personales ni mucho menos ha dicho ahora es el momento y por eso nunca he podido entender y ahora menos todavía cómo hay personas en las iglesias que se aburren cómo hay personas de brazos cruzados un año y otro año y otro año y se les va la vida sin saber qué hacer cuál es su lugar cuando Dios mío hay tanto por hacer hay tanta necesidad cuánta gente necesita consejería cuánta gente necesita un consejo una palabra un versículo algo que puede cambiar familias familias enteras musulmanes musulmanes no puedo dar muchos detalles musulmanes judíos católicos como dije antes ni te imaginas el efecto transformador de la palabra de Dios lo estamos viendo de una forma realmente impresionante como nunca en la vida nos podíamos haber imaginado por eso cuando yo hice un grupo de whatsapp aparte de toda la movida que os estoy comentando un grupo de whatsapp para atender y para un poco pastorear a los hermanos de la iglesia y entramos en contacto Walter y yo con los aquellos devocionales y los poníamos y han sido de muchísima bendición les dije si soy fieles en lo poco en un año revive ese otro ministerio revive es otra iglesia porque si os van a abrir tantas puertas tantas posibilidades de de extender el reino de Dios que no vais a dar abasto si soy fieles aunque veas ahí tres conectados no importa eso lo he visto yo durante años aunque veas a uno o a ninguno el señor nos está dando la posibilidad de poder alcanzar a centenares y a miles de personas a través de algo que algunos dijeron que era del diablo que no era de Dios que cuidado con eso las famosas redes sociales cuidado porque se puede hacer mucho daño con ellas y han hecho mucho daño en muchos matrimonios y en muchas vidas claro que si pero utilizándolas para la extensión del reino de Dios no os podéis imaginar la bendición que puede traer a miles y a miles de personas por eso estas cosas que leemos en la Biblia cosas espectaculares cosas que nos dejan a todos con la boca abierta porque no podemos verlas en nuestro tiempo es que acaso nuestro Dios ha cambiado es que acaso el deseo de Dios de cambiar las vidas ha menguado o ha desaparecido cuando la palabra de Dios es muy clara y dice que él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento pero como se van a arrepentir y como se van a convertir si no hay quien les predique tenemos un contacto con un chico de México que era un traficante de droga y lo pillaron en la frontera entre México y Estados Unidos 22 años lo han expulsado no puede entrar a los Estados Unidos prácticamente ya no entrará nunca más su vida se derrumbó de tal manera que terminó viviendo en las calles de su ciudad de México peor que un animal comiendo en los cubos de basura viviendo en las calles totalmente enajenado totalmente fuera de sí este muchacho un día decide quitarse la vida y toma cuatro o cinco paquetes cuatro paquetes de matarratas con uno ya se hubiera matado en ese momento en el que este muchacho está ya prácticamente más para allá que para acá dice que tiene como una visión como un sueño él no era cristiano ni nada y dice que ve una puerta inmensa como de acero y oye una voz detrás de su espalda que le dice estas son las puertas del Hades él en su vida había oído esa palabra pero alguien le dijo pero si clamas al nombre de Jesús podrás salvarte y cambiar la vida él dijo Jesús y la voz le dice no más fuerte y con autoridad cuando él clamó y mencionó el poderoso y bendito nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador esa persona a partir de ese momento cambió radicalmente y fue un día un centro de rehabilitación cristiana en su país y tuvo un cambio tremendo se puso en contacto con nosotros no hace mucho tiempo diciéndonos Dios ha puesto en mi corazón el deseo de ir a un centro a ayudar a jóvenes como yo que están perdidos en el mundo de la droga esas cosas Dios las siga haciendo hoy en día tal vez en el ambiente en el mundo en el que te mueves pues a lo mejor no ves tanto de estas cosas pero si nosotros estamos dispuestos a entrar permítame en el de repente de Dios sabes el de repente de Dios que están hechos dos el de repente de Dios que está en la cárcel de Filipo el de repente de Dios que está cuando aparece un ángel y se le caen las cadenas y 16 soldados romanos porque yo hoy leía esta historia y decía los 16 se quedaron dormidos ni uno se quedó despierto los 16 hermanos y las cadenas se cayeron de las manos y las puertas de la cárcel se abrieron ese de repente de Dios que hace que estés cantando con la espalda sangrando y torturado y de repente se produce un terremoto y en ese lugar de tragedia se convierte en un lugar de gloria donde una familia entera se convierte al evangelio al señor jesucristo y son bautizados en esa misma noche ese de repente de Dios yo lo quiero ver y quiero terminar en esta mañana porque no quiero excederme porque tengo un tiempo límite el año pasado en el mes de octubre de noviembre nos encontrábamos en Israel en el río Jordán enfrente de la ciudad de Jericó y enfrente de nosotros Jordania hasta los soldados de Jordania los podíamos ver porque allí tienen su puesto de guardia y nos habíamos puesto de acuerdo con unos hermanos que se iban a bautizar tres concretamente pero habían venido 14 o 15 personas nuevas que nunca habían pisado una iglesia evangélica a una excursión que hicimos junto con el grupo que yo llevé y prediqué el evangelio y hablé del bautismo y hablé de la conversión y entonces dije bueno ahora vamos a proceder el bautismo pero antes quiero hacer un llamado hay alguien aquí que quiere recibir a Jesús como su señor y salvador personal los 14 levantaron la mano y yo dije esto no me han entendido nada voy a explicarlo de nuevo y volví a explicar todo de nuevo miren aceptar a Cristo significa esto y todo ahora el que haya entendido que levante la mano los 14 levantaron la mano bueno repitan conmigo los guiamos en esa oración verdad sencillita vamos a meternos en el agua y los 14 me siguieron los 3 que se iban a bautizar más los 14 y le dije eh ¿a dónde vais? dice cree arrepentidos convertidos y bautizados y me dice Elena por abajo espíritu asamblea de hermanos son nuevos son nuevos digo ya lo sé Elena me dice ¿cómo va a bautizar? digo ¿qué quieres que haga? los hermanos mirando a nosotras digo me siento como Pedro en Pentecostés digo ¿habéis entendido el evangelio? ¿de verdad queréis dar un paso público al evangelio? ¿sí? digo pues ya está Dios me rompió los esquemas el programa el curso pero es que no hay momento para curso es el momento de actuar es el momento de decir señor esto es lo que me está pasando ¿qué hago? pues haz lo que se hizo en otros momentos de la historia y cogí los bauticeros a los 14 más a los 3 y fue un día tan hermoso y ahora todas las semanas en Tel Aviv hay una reunión un día en una casa otro día en una casa con esos hermanos porque ese día entendieron el evangelio y pasaron de muerte a vida es decir Dios quiere llevarnos al de repente Dios nos quiere llevar más allá de lo que podemos controlar o entender ¿estáis dispuestos? revive ¿estáis dispuestos a pasar ese lindero? como digáis que sí y como vuestro sí sea sincero preparados ya podéis montar un equipo ya podéis comprar una línea telefónica nueva porque hermanos Dios os va a tomar la palabra porque Dios tiene ganas de hacer cosas nuevas en su iglesia ¿cuántos dicen amén? oramos hermanos Padre Celestial gracias en esta mañana por este privilegio de poder estar aquí en tu presencia gracias Dios mío porque para ti no hay nada imposible y yo te ruego Señor que tú avives tu obra en medio de los tiempos que miles y miles de personas te conozcan Señor que por medio y a través de la iglesia revive aquí en Cangas multitudes conozcan el evangelio Señor y multitudes vengan arrepentidos a los pies de Cristo Señor gracias porque tú eres un Dios de amor un Dios de poder y te pedimos Señor que ese factor de sorpresa ese anhelo ese deseo de ver cosas grandes de ver como tú te mueves con poder y gloria entre tu amada iglesia lo podamos experimentar todos Señor gracias porque tú nos has guardado y te pedimos Señor que sigas guardando a cada uno de los miembros de la iglesia y que tú bendigas a todas las almas que hoy escucharán y verán estos mensajes y estas alabanzas en muchas partes del mundo en el nombre de tu amado Hijo Jesús Amén y Amén Dios os bendiga hermanos si queréis oír testimonios hablar con Elena que ella tiene testimonios así para contaros Dios os bendiga Amén